Tan pronto pruebe el bacalaño, entonces, esto va a decir que... Una moca tuya, una moca tuya, ¿eh? Uno, dos, tres, cuenta para saber cuándo va a final. O sea... ¿Todo bien, papá? ¿De esos asuntos? ¿De esos viajesitos tuyos? ¿De esos viajes tuyos que has hecho aquí? ¿De esos viajes tuyos? Yo creo que te fuiste a Santo Domingo. Estuve en Santo Domingo y... Y tenía toda una comadre por allá. No, no. Espera, me encontré a Toña y la verdad es que, de hecho, me quedé en la casa. Me quedé allí en la casa. Esa gente recibe el ahorro muy bien. ¿Cómo? Me trataron como a cuerpo de hate. Nuestros hermanos dominicanos. Dominica. Nuestros hermanos dominicanos, la verdad es que no encontraban dónde más llevarme. No, vente, para que veas esto y esto. Y entonces, ¿qué no me daban? Vino, pruebas esto y pruebas esto otro y... No. Y Toña hace unos bacalaitos. ¿De verdad? Una cintura. Ay, muchachos, eso es increíble. La verdad es que tiene una mano para la cocina. Esperamos que un día llegue aquí y... No, yo la invité y quedó, casualmente, quedó de venir esta semana. Pero de sorpresa. Dice, te voy a sorprender. Así que veremos a ver cuando aparezca por ahí. Buena, buena. Mira. Mira, buena. Mira, buena. Mira, Alberto del que llegó, güey. A ver, María. Está bien, papi Chucho. Yo te dije a ti que iba a llegar al sorpresa. O sea, la verdad es que tú te has llegado tanto tiempo sin ver. Tony, un placer. Buenas noches. Amigos de este caballero. A ver, María. Pero gracias por presentármelo, porque si no me lo presentaba... Ella era de la que tú estabas hablando. Ah, estaba hablando de miento. No, de lo bien que me pasó allá. Sí, pero lo bien que me atendiste ayer en la República. Ah, tú sabes como esto. La verdad es que me hiciste pasar como él fuera un rey. Me sentí como un rey. Ay, mía, qué bueno, qué bueno saber eso, de verdad. De verdad que sí. Vine para acá, tú sabes que esto es uno que otro proyectito, de esos proyectitos míos. Agarete. Y también vine a ver el choquito este que yo tengo allá aquí, va por allá por los piñones. Ajá. Ave María, aparece, pues. Me dijeron que me tiene algo allá. Vamos a ver, entonces llegué de allá para acá, así a hermandad. Cogí este pasajencito así, mira. Aquí estoy, pero mira, tengo un miedo. Tengo un miedo de que me pique. ¿Cómo se llama ese? El nombre ese. ¿Qué cuya ese? No, ese. El chica. El chica. El chica. El chica. A ver, yo tengo un miedo. Mira, hasta los peloteros y se fueron que huyendo y que porque se fueron. La puesta de helado enormemente. Si yo no me fui, si yo no me vire para la República Dominicana, porque ellos se fueron, cuéntame, no, no, no sé, no sé, no sé. Oye, pero no te ha picado ningún mosquito aquí, en esta área, no hay nada de eso de chica. Eso es un área específico. Eso, eso es una excusa barata. Comunista. Bueno, mira, mira, no, alejamos. así que hay que buscar información hay sí que han puesto ricos y yo diga mira yo dije yo lo voy para allá hay otros si cae si cae de bobo no viene ahora la economía que se cuenta pero yo siempre creo que se vende la capucha se vende siempre algo fíjate siempre se me vende todo allí el bacalao de santo domingo es el mismo bacalao de acá se prepara igual eso pues fíjate yo tengo pedacitos de bacalao mantequita no hay casi mente igual así más o menos pero nosotros yo por lo menos lo personal yo esta muchacha que está aquí riquísima tengo unos secretos para esos secretos se genera ningún lado bien de eso soy mujer de agua a ningún lado bueno que bueno yo soy loco con los bacalaos fritos ya uno baja la y tu papá uno baja la hito con pan con pan con eso me recuerda cuando comíamos limba y comparte como este limba y comparte yo no habría el canto de pan así y le metía limba y se lo comía con el que dice que bacalao con pan eso debe ser sabroso comparte si tú lo pruebas queda loco no son aquellos que yo te hice no son distintos y el mangú ni te diga papá es un mangú tan sabroso mira lo que hay aquí guineo para el mangú ave maría vamos ahorita cortando unos puentes y nos vamos para hacerlo seguro que si seguro que lo recuerdo cuando usted pruebe ese mangú que yo hago usted va a quedar encantado que le coge así ese cantito mira de salami acá usted le dice salami también salami ave maría purísima sin pecado la madre dice salchichón no salami no se vea salchichón para mí son dos cosas bien distintas para mí no le gusta la longa ni si también la morcilla por eso a mí me encanta le gusta mucho la morcilla ave maría tú ni te diga me encanta y más de potosiqueña ave maría purísima la muerte está en esa gran cita por aquí pero el bolsillo gorda y una finita a mí me gusta la gorda no 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 a mí tú venga con la finita porque la finita no tiene lo que uno le gusta a ver tiene que tener una bolsilla muy bien de esa que pica con el mejor no me gusta con aquí ave maría con aquí que tenga todo lo que quiera tener fíjate de eso yo soy contento y feliz con lo que tenga después de esa gorda estamos contentos y feliz no tengo problemas tan buenas como agiterapia ave maría tan buenas por negocio imagínate lo que sí picantita picantita eso sí ustedes lo dicen pero él no come morcilla porque es vegetariano mira mira para para ponerse la de todo esto está todo chévere pero si no tienen música o tienen poesía y sigue y sigue y pone la morcilla y pone la tripita y aparece la libra de pan compadre de nuestro folclor cuéntame porque está costumbre al merengue y aquí mira si es tuve a la cia de la cia de la cia de abajo para arriba esa bachatera que hay allí pero bueno que conozca la música típica nuestra también de verdad como como es bueno vamos a tocar de un 6 para que vayas está tomando vamos a buscar el 4 yo tengo ahí en el baúl de mi hijo pues sí como ya que tú oiga ya que tú oiga esa música es buena si es buena tú sabes que allá en la república ustedes tienen el merengue jipeado eso es lo de nosotros nosotros tenemos distintos estilos de 6 6 aguinaldo el 6 oro por 6 del llano el 6 de todo el fajardeño cagüeño tenemos distintos estilos de 6 y ya que esta gente tiene que ser 4 y el sanitario porque tú oiga de maría que bueno va a estar eso está chévere compadre afine bien ahí vamos a ver maría pero mira que lindo esa guitarra todavía no empiece que me voy a sentar y como ahorita me comí unas pepitas de panas pues no vaya a ser que la fuerza de de la centrífuga vaya que no tenemos que escuchar nosotros toña ahorita te estaba hablando de la música típica no está que es lo que nos caracteriza a nosotros como pueblo se mareando ahí acuerda de eso no me acuerdo de eso porque son como 60 ok ahora sí Mi gente lleva el laberinto ritmo tan querido Y cantando a lo escondido Sus alegrías y sus penas Por la copla y las cadenas Siempre ha dicho lo que siente Uno se grabó y caliente Convierte en música y llanto Por eso aquí yo le canto Ya que estoy en un buen ambiente Ese ambiente me motiva con razón y sentimiento A empezar de lo que siento de manera fuerte y vital Con mi música festiva Voy teniendo con esmero Un saludo de trovero A la vez te voy gritando Que bien me siento cantando Con la gente que yo quiero Con el secuato de un parque Es maria divina Eso es otra cosa Mi merenguito es bueno Pero esto también es buenísimo Déjame decir Esto le sube a uno como por las patas Es como una despedida Y alza la gaza La gaza el vuelo Que siempre pienso en mi abuelo Cuando digo en olvidar La música consentida Esa que hoy está presente Porque la arena se siente Como el rocín mañanero Y es que yo la primero Es que le canto a mi gente Esa es la música de nuestro pueblo Esa es la música de nuestro pueblo Por lo que es un seis marianzas ¿Cómo se dice? Seis marianzas Seis marianzas Ave María Qué bueno eso Eso está buenísimo Nosotros en AgiTerapia Promovemos todo lo que es nuestra cultura Nuestros instrumentos típicos Y claro Nos identificamos Santo Domingo, Cuba, Venezuela, Costa Rica Todos son nuestros hermanos Así mismo es Estamos bien contentos De que usted esté compartiendo con nosotros Hoy gracias a Juan Cuando yo estuve allá en la República Me dijo Toña Tú tienes que ir para allá Para que En Puerto Rico Para que disfrutes también De las cosas típicas nuestras De la música De las comidas De todo Ella me llevó allá en la República Y A muchísimos lugares Históricos Y las comidas típicas Oye yo fui allá Los Santos de Chabón Pero estaba buscando al Chabón Y no lo encontré Me dijeron que era un sitio Que se llamaba así Cierto Eso es un sitio Porque nosotros decimos Ah bueno Porque aquí un Chabón Es un tipo que echaba mucho Que fastidia Como Acá se le conoce Como Un Chabón Es uno que echaba mucho Ah no Es un sitio Que fastidia Ah Que fastidia Eso queda Casi en la colindancia Con Haití Por allá ¿Verdad? Pues yo no sé Porque yo no estudié Geografía en Santo Domingo Ah no No yo me pierdo en Villalue Ah bueno Ah bueno Lo más grande me pasa A mí allá en la República Me llevan supuestamente Que la tumba de De Colón Para verlo Y que los gestos De Cristóbal y Colón Y yo veo unos gestos allí Unos huesos pequeños Y esos huesos De que son Ah Cristóbal y Colón Cuando era chiquito Así Dios carajo Como es Eso yo no fui Yo no te ve allá Yo no fui Sí pero fue el compadre suyo Que fue el que me llevó Ah viste Y yo me sé Después yo te iba a amar a besos mí Después yo piensan Que soy yo La que le hago No 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 Fue su compadre No pero yo solo Agapito Agapito fue el que me llevó Que joder María Agapito O sea Sabe que yo le llevo comida siempre De todas las fiestas que yo voy Digo mira Agapito Dame acá un poquito de eso Para Agapito Que está en casa solito Siempre le llevo Mira de todo eso Mira de eso Todo lo que Lo que es sobre Yo me digo mira un poquito Para Agapito Para casa Hay que ayudarlo A bendito Sí Esa habrá comido bacalao frito En esta bebida Ha comido bacalao frito Como tú no tienes ni idea Agapito nunca ha visto un zapato En sus pies Y aquellas lanchas de pies Descalzos por el tiempo Por esos baches Y por eso Y por eso El pobre Y lo feliz que yo No sé Es que era Comay Es indio Indio Lo ayuda Indio Mira que yo estoy tan contenta con él Ave María Dicen que el 13 de zapato Eso dicen Pero ave María Eso que no lo usa Imagínate si lo llega a usar Oye Ave María No conseguíamos ningún lado No conseguimos ningún lado Pero hasta lo que siempre anda de caso Sí Metido en todos lados Y todos los bachis Todavía te ve Bueno Nosotros no vamos yendo Bueno yo sí Yo tengo que irme Y es un placer Haberte conocido Y esperamos la próxima vez Llegué a mi casa A tu casa llegamos Y yo te Si me dejas meterme a la cocina Yo tengo bacalao Ave María Es macudito Vale Que estoy ya Con a la cocina Para que usted vea Claro que sí Hace un mangú Y hace un sancocho Que yo como Sancocho frito Ave María Yo la comida Con un sancocito así Con un poquito de ají Ave María Que rico queda eso Queda tan rico Como la ajiterapia Compay Así mismo Así Como la ajiterapia Mira que la ajiterapia Eso es bueno No Me dice que eso es bueno Mira Yo Entro así Lo veo Eso es buenísimo Oye pues nos vamos a encontrar pronto Claro que sí Así que esperamos Seguir compartiendo Con nuestros hermanos dominicanos Nuestros hermanos Estamos ahí Cerquita Bueno Según ellos Vienen En botes En lancha Está pegadito Se quita Mira yo no me he tardado Tenemos que respaldarlo Claro que sí Y vamos a hacer Vamos a llevar nuestra música Allá también Seguro que sí Claro que sí Mira que le va a gustar eso allá Claro Lo que son nuestra música típica Seis el danza Aguinaldo Este Bolero Eso que le gusta Plena Bombi plena Todas esas cosas Volvernos allá Con el merengue El abachate Y todo eso A la misma Eso debe ser una fusión Bonita Mira que bonito Una fusión Dominica Esa es una Esto es para Las dos Dominicanos Doña Para tu familia A toda esta gente Mira Jerveña Como yo De sangre Jerveña Está bueno Con el alma y con la vida, porque tú eres la mujer de mi querer, yo te quiero y yo te adoro, porque tú eres el que me diste el corazón. Con el alma y con la vida, porque tú eres la mujer de mi querer, yo te quiero y yo te adoro, porque tú eres el que me diste el corazón. ¡Ah, ya! ¡Eso fue buenísimo! ¡Eso va a gustar! ¡Eso va a gustar allá mi gente! ¡Como es! Ya ha llegado aquí para quedarse también, nosotros queremos muchísimo. Eso yo lo pongo allá muchísimo, allá arriba en el chocito. Pero yo también tengo otro, allá en la República. ¡Ah, tiene sucursal! ¡Claro! ¡Hay que tenerlo en todos lados! Y yo lo voy a llevar a ustedes, porque de verdad es que eso me gusta. Acá con sabor dominicano hay que ir con sabor. Exactamente, así que lo quiero tratar todo. ¿Por qué? Obviamente, ¿eh? Tú sabes. Con el bacalaito o con pan? Con pan, porque si, pues sin pan. Si no tienes pan, los machos no vienen donde mí. Ah, bueno, eso lo buscas tú. Ah, no, pero también, ¿verdad? Eso es solo mío, eso es lo mío, eso es lo mío. En eso yo soy experta. Nosotros lo dejamos acá. Sí, claro. Ave María, purísimo. Nosotros vamos allí a dos cosas. El área cultural es a visitar las iglesias y las catedrales. Sí, sí. Qué bueno eso. Fíjate, yo a veces antes, dije, cuando yo era más jovencita, no saqué cuenta. Yo hacía todas esas cosas. Que Dios lo llevaba a Porto Aqueño. Que Dios lo leyera de todo, hermano. Amén. Yo lo llevaba a Porto Aqueño. Yo lo llevaba a Porto Aqueño. Yo lo llevaba a Porto Aqueño. Turítico. Ave María, yo cogía todo eso. Sufrí para allá. Antes yo era, como se dice, acá como la historia. La historia cultural. La historia cultural. Eso mismo. O la guía turística. El guía turística. Yo me imagino que Juanja vaya buscando también las catedrales y los museos. Sí. Quería haberla conocido usted allí en algún sitio de eso. Un museo. Ahí me contaron que lo vieron ayer por cerca de Valdemaria La Cómica. Échale, espérate. Espérate. Yo tengo que bajar un momentito para allá. Para la Drepote que se me quedaron allí unos cantitos de bacalao. Hablamos de eso luego. Papá de María. Papá, usted mía el lenguetero. Usted mía el lenguetero, papá. Te lo dice todo. Te lo dice todo. Te lo dice todo. Nos veremos en la próxima. Nos veremos en la próxima. Un placer, hermanito. Te lo veo. No se mente, Sosito. Usted sabe que siempre vamos a estar aquí esperando su visita. No, 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 no. Que bárbaro, Luke. Ah, ya. Espérate. Defrente, defrente. Coloca la guinita. Coloca la guinita, hermano. Coloca la guinita, hermano. Que tremendo. ¡Gracias!